La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, yo creo que todo cuesta en la vida, ¿no? Que nada se nos da de regalar. Cuando los extraterrestres se llevan a alguien, este es selecto. Obviamente, si en la presente existencia no ha hecho algún trabajo sobre sí mismo, en pasadas existencias sí lo ha hecho. Y es como la semilla es seleccionada. Actualmente existen en Júpiter habitantes terrestres. También los hay actualmente en cierta luna de Júpiter. Me refiero a Nímedes. Hay habitantes de nuestra Tierra ya viviendo en Marte. También hay habitantes de nuestra Tierra viviendo en Venus, etc. Habitantes que han sido llevados de aquí, de la Tierra de Naves Cosco. Estas gentes que desaparecen así, son mezcladas con gentes de otros mundos. El resultado será traído más tarde. Aquí, precisamente aquí, a nuestro planeta Tierra. Se ha traído después de la gran catástrofe que se avecina. Y el resultado, dotado de poderes distintos, divinos, debido a la mezcla con otras gentes de mundos diferentes, se mezclarán a su vez, se cruzarán con los del núcleo fundamental. Y el resultado será una humanidad muy especial. Dotada de clarividencia, clarillardiencia, capacidades para el desdoblamiento, iluminación, etc. Una humanidad distinta, diferente. La humanidad de la edad de oro que ya se avecina. Es mi concepto. Es mi concepto. Es mi concepto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!